Se vienen generando diferentes situaciones sobre algunos temas de la distancia de seguridad en la energía eléctrica. Caso que de la electrificadora de Santander se viene trabajando con el fin de que haya un control en el que se realistan por medio de reuniones con diferentes gremios de entidades competentes. Si el tema de las distancias de seguridad es un tema que la electrificadora ha venido tratando en diferentes reuniones con las oficinas de planeación municipal, con la comunidad, con los gremios de electricistas y constructores. La invitación de la electrificadora de Santander en estos casos es hacer respetar el reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigente el cual nos estipula que hay unas distancias máximas de seguridad que un usuario debe respetar al momento de hacer algún tipo de construcción. De igual manera desde la electrificadora de Santander se dan las recomendaciones en esta época coyuntural política para que sus vallas publicitarias sean destinadas en lugares que no representen peligro para la comunidad. Ya hemos tenido varios incidentes en el área metropolitana de Bucaramanga en donde se han visto involucradas personas terceras que al instalar vallas publicitarias han tenido algún tipo de acercamiento a las redes y han ocasionado accidentes como quemaduras y lastimosamente de pronto alguna persona puede fallecer por estos casos. Entonces la invitación acá es que la persona que vaya a instalar alguna valla publicitaria lo haga tomando las medidas preventivas en el caso que sea necesario consultar a la electrificadora de Santander y nosotros con mucho gusto hacemos el acompañamiento para la instalación de estas vallas publicitarias. Es de recalcar que por medio de página web pueden conocer información sobre temas de su interés asimismo estar informado por medio de una AP sobre los mantenimientos de los sectores que no contarán con energía eléctrica.